Hola que tal banda, bienvenidos a otro nuevo video de mi canal Hoy en esta ocasión les vengo a enseñar a como poner su juego de Apple Legends en Español de España Obviamente no existe una versión de Español en Latinoamérica, aún no existe, aún no la han hecho Solo lo podemos cambiar a Español de España Y esta vez les voy a enseñar a como cambiar su juego de Apple Legends Pero en PC Como saben el juego de Apple Legends está tanto en consolas como en PC En consolas no hay ningún problema, ustedes se meten al lenguaje y ahí le cambian de Español a España Y automáticamente el juego se los va a cambiar de idioma Tanto audio en español como subtítulos en español Pero en PC es muy diferente Como ven hay dos formas de obtener el juego en PC Una es por medio de Steam Como ven aquí estoy en la página de Steam Y aquí está Apple Legends y aquí dice jugar Si ustedes le ponen jugar Les va a descargar la aplicación de Steam Y les va a descargar por ende el juego Aquí en esta aplicación no hay ningún problema Porque se meten a propiedades y ahí pueden cambiar el lenguaje del juego Y automáticamente se los va a cambiar El problema radica cuando ustedes descargan en EA Play Porque no hay ninguna opción para cambiar el idioma Les puede tocar de dos Una que les baje el juego tanto en audio en inglés como subtítulos en inglés O que les baje el audio en inglés con subtítulos en español Como ven aquí voy a abrir la aplicación Yo ya tengo el juego instalado en la computadora Y como ven no tengo muchas opciones Si yo me voy aquí a los tres puntitos Ven que tengo estas opciones en la ventana Que es jugar, ver propiedades, reparar y desinstalar No tengo nada más Yo me voy a propiedades Ven que tengo donde está ubicado el juego Donde está instalado Que es en el disco F Y viene esta clave de producto Que son las claves que te dan cuando tú descargas un juego Es como si lo compraras Entonces como ven no hay ninguna opción para cambiar el idioma del juego Entonces yo en este video les voy a enseñar a cómo cambiarlo Y lo primero que tenemos que hacer banda Es irnos aquí a la lupita Que está al lado de la ventana de Windows Y vamos a escribir editor Ahí perdón Editor de registro Como ven esta es una aplicación Yo no le voy a dar porque ya la tengo abierta de este lado Ustedes le van a dar click y les voy a abrir esta ventana Como ven aquí tenemos varias carpetas Que están guardadas en el disco duro Y tenemos HK class HK current HK local HK user Nosotros vamos a abrir este Que es HK machine Y de aquí se va a desplegar Drivers Drivers hardware security Y software Nos vamos a ir a software Y en software vamos a buscar la carpeta de respond Y luego la que dice apex Le damos doble clip Y nos va a abrir esta ventana Que es dice predeterminado Dice display name Installer Local Y product guy Nosotros lo que nos va a interesar Es esta parte que dice local Si nosotros le damos doble clip Van a ver que se va a abrir otra ventana En esta ventana la podemos modificar Podemos modificar esta información de valor Que dice xx Que significa xx Ok Les voy a abrir otra tablita Aquí les hice Una representación Como ven Pongo esta aquí Y este lado acá esta A ver vamos a abrir aquí Ok Como ven Las primeras letras Es el audio del juego Después sigue el guion Y después siguen los subtítulos Entonces si ven Ustedes Yo aquí tengo xx ¿No? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo el juego Tanto el audio en español Como subtítulos en español Ustedes cuando descarguen Por primera vez el juego Puede que se los descargue De dos maneras diferentes Una Que venga Con idioma en inglés Y con subtítulos en español O Que venga Tanto en audio en inglés Como subtítulos en inglés ¿Sale? Entonces Lo único que tienen que hacer Es modificar con esto Es ponerle x-x En-x O en-en ¿No? Ustedes van a entrar a esta carpeta Y van a ver Que tienen aquí Si ustedes quieren el juego Totalmente en español Solamente van a poner x-x Y Automáticamente Se los va a poner Al español Aunque yo sé que A muchas personas No les gusta el audio De español En el juego de Apple Legends Y lo pueden dejar en inglés Lo pueden poner En-x Y les va a poner El juego En audio En inglés Con subtítulos en español Una vez ya Modificado Este valor Le vamos a dar a aceptar Y vamos a Volver a abrir La aplicación De Apple Y aquí va a andar Le damos click A los tres puntitos Y le vamos a poner Reparar Obviamente yo ya no le pongo Reparar Porque yo ya hice El procedimiento Pero cuando ustedes Le dan reparar Obviamente el juego Como que se va a actualizar Y se va a empezar A reparar Y va a empezar A cambiar El idioma del juego Les digo Este procedimiento Puede tardar Alrededor de No sé 10-15 minutos Dependiendo también De su PC Y de su conexión A internet Porque lo único Que hace Es instalar Un paquete Del lenguaje Que ustedes pidan Porque por default El juego viene en inglés Tanto audio En inglés Como subtítulos En inglés Entonces ustedes Lo pueden cambiar A francés Alemán A chico Creo que también A chino Japonés De todo Pero en esta ocasión En este video Es para ponerlo En español De España ¿Vale? Y pues prácticamente Sería Es todo Banda Ya conoce Ustedes le ponen Reparar Y automáticamente Se va a bajar Una actualización Del juego Y ya ustedes Le van a poder Poner play Y van a poder Disfrutar De su juego En español De España Tanto audio En español Como con subtítulos En español Y pues esto sería Todo Banda Espero les haya servido El video Y no olviden Dejar su like Compartir Y comentar Me ayudan mucho Dejando los comerciales Banda Eso ayuda mucho Al canal Y nos vemos Hasta el próximo video Banda Cuídense Hasta luego Bye